Compañera, fíjense, señoras y señores, es cuestión de horas para que esta noche vibre RBD con ese reencuentro ahí en El Paso, Texas, con sus fans. Pero qué otros detalles se saben, no sé, enlazados con Fanny Contreras. Por cierto, Fanny, feliz cumpleaños. Así es, compañeros. Muchísimas gracias por la felicitación y la verdad es que me encuentro celebrando a lo grande aquí en El Paso, Texas, donde después de 15 años nos vamos a volver a ver en el escenario a Anaí, a Dulce María, a Mayte Perroni, a Christopher Uckerman y a Cristian Chávez. En efecto, estoy muy emocionada, me imagino, como todos allá en el foro, de ver este tan esperado regreso después de 15 años con el Soy Rebelde Tour. Recordemos que esto se planeó justamente en la boda de Mayte Perroni. Me consta porque ese momento que se dio fue súper mágico. Ellos se llevan increíble y además quisieron complacer a todos sus fans que les han respondido bastante bien porque todas las fechas que han abierto han sido sold out y esta noche no va a ser la excepción. Estoy segurísima que el Sun Bowl Stadium va a vibrar con 30 mil almas. Va a estar increíble. Y bueno, van a decir, Fanny, ¿por qué no estás ahí al ladito del estadio? Déjenme les cuento que los fans ya se iban a la tarea de investigar hasta dónde están hospedados y los han captado. Les han tomado videos al grado de que, bueno, hay policías alrededor justamente del estadio, estamos adentro de una universidad. Es un poquito, no lo vamos a comparar tal cual, pero es un poquito como ciudad universitaria. Hay los pasillos y todo esto y hay policías que no podemos estar justamente grabando alrededor para, pues, seguridad, para sorpresa y todo esto. Los fans se colaron. Ya ahorita no podemos ni siquiera acercarnos con el celular porque empiezan, no, no, grabar, no, grabar, ya. Pues mejor corrimos. Y ya los fans más o menos nos dieron un adelantito que aquí se los vamos a poner. Además de este adelanto que, bueno, que ya vieron, también en redes sociales empezó a correr más o menos el setlist que esta noche vamos a escuchar. Se dice, y a ver ustedes qué opinan ahí en el foro, seguramente Rebelde, Tras de mí, que es un poquito el adelanto que nos dio este fan, que le agradecemos bastante. También Bésame Sin Miedo, que es una de las favoritas, y Sálvame, son de las cuatro canciones que todo mundo está seguro que esta noche va a sonar. Vamos a ver esta noche cómo van a salir estas tres mujeronas que la verdad las admiro y las respeto porque las tres ya son mamás y se están aventando este tour que este día comienza. O sea, son 26 fechas las que van a estar dando gira en Estados Unidos y obviamente van a cerrar con broche de oro en el estadística. Al rato más, al rato voy a llegar más con más informaciones. Es que no se desesperen que yo aquí sigo disfrutando en el paso. Bye, bye. Por supuesto, al rato regresamos en vivo hasta el paso Texas y el inicio de la gira, una cobertura 360 al estilo, sale el sol desde el primer concierto después de 15 años de RBD.